Acá queremos hacer pública la denuncia. Gustavo se está escuchando. Gustavo es muy amigo mío, pero a ver, ese disco me encantó. Y después lo hizo, pero con cantores, además, con cantores grandes de la época de los maestros, ¿no? Pero ese disco, él se inspiró en ese disco para hacer café de los maestros. ¡Qué belleza! No, no, tremendo. ¿Sabés que yo al principio del programa contaba una especie de confesión? Me encanta poner ese disco los fines de semana en mi casa. Están loca, vos estás completamente tratando. Cantarme un tanguito, sé, me encanta. La gente más joven está completamente tratando. Yo si no escucho Zeppelin, me muero. ¿En serio? Y bueno, viste, parece como vosotras. A mí dame a Jimmy Page, por favor, que me muero. Digo, o al Indio Solari. No me pongas un tango, pues me pongo a gritar abajo de mi melancolizo. ¿Ves por eso estamos nosotros para escuchar? Pero claro, por eso. Es exactamente, exactamente. No, es alucinante y me encanta. Me encantan todos. Bueno, así se va a el etanú. Tremendo. Aparte no lo cantó nadie y no lo cantaron entero. Alberto Castillo formó parte de la época donde la estrella era la orquesta y entonces la segunda parte, que es muy graciosa, donde ella a él le dice, no sé qué sos mi... No sé. Sí. Bueno, este... Tiene una prolongación. Muy misógina. Muy misógina. Maravillosa. Y entonces yo la incluí y bueno, nada, me agradecieron los descendientes de los autores, así que la canté toda. Claro, en épocas en que se hacía lo que ahora está experimentando Guillermo Fernández, que volvió a ser lo de la orquesta típica, entrando a cantar... Claro, y Rodolfo Medero que está negando a Piazzolla ahora, otro que usted se volvió loco, otro gran amigo mío que está totalmente milonguero cuando antes... Bueno, pero es así, ¿viste? Es así. Yo por suerte sigo diciendo que soy rockera y que el tango es una elección para el escenario. Está muy bien. Yo me comunico, cuando yo subo al escenario y me canto unos tangos o los tangos, estoy haciendo algo muy, muy, te diría, muy oculto en mí, muy oculto, muy profundo. Fíjate que no lo oculto en lo cotidiano. Pero eso habla de una entrega también. Eso habla de una cosa rara, porque escuchar otras músicas y trabajar de esto y disfrutar y vibrar escuchando tangos, ¿qué pasa? ¿Estamos en el horno? No, estamos perfectamente bien. Es raro, no es una dualidad, pero es como que yo me comunico con algo de arriba en ese momento de la que la arre con el público. Después cuando tengo que poner un disco, pongo rock. Poner rock. Rock o caetano o pongo, qué sé yo, Silvio o bueno, o Prince, que me encanta. Sí, qué divino.